¡Les deseo mucho sexo! Pero bueno... Empezamos con... ¡Voy a acercar un mitando a Ranito! ¡Soy un dry bones! ¡Soy el homencio! ¡Tírala el dado! Ahí Felo está con cara de... ¡Soy el ranito! Sí, ese es el ranito que habla así. ¡Tóquico! El ranito Yoshikiko. ¡Que tiene narices y pupilas! ¡Soy el ranón, Diego! ¡No, no, no! Ed, 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 búsquenle un fanart de esos donde la ponen toda chichona aunque la molan y esté así. ¡Está sexosa! ¡Ah, huevo! ¡Piche, cuerpo de mil de esos que tiene una cabecita y el cuerpo así todo gigante con los senos que son como cuatro veces la cabeza y los mundos igual! Por eso también hacen a Belma, le hacen eso también. Es Norepa y nos saluda y Evo Jalo dice ¡Sigan hablando! Estoy hablando todo con fines artísticos. Con fines artísticos. Estoy registrando todo para funerlos en un futuro. ¡Una, una, una, una! ¡Espentos visuales! ¡Es que no, huevo! ¡Es que desde Murrita estaba chichona! Pero pues obviamente nos van a dar siempre también está bien culona la Vicky, bien chichona. ¡Tú chichis son unos piquitos! ¡Hola, llegué! ¿Por qué están hablando de culos? ¡Hola, Cuki! ¡Soy Jaro imitando a Rarito! ¡Hola, Cuki! ¡Hola! ¡Soy, soy, soy Cuki! ¡Eve tanto a Jaro! ¡Eve tanto a Rarito! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! Mostrala la imagen que pasé. Es muy graciosa. ¡Ay, cómo friegas con esas imágenes tú! No, huevo es la que me dio... No puedo No puedo convencerme de que eso es un fetiche ¿Me para el pico? ¡Se me paró la verdura! Por el poder de mi cabello nasal Por el poder de mi cabello ¡Oigan, tengo cuidado! ¡Allá está el enemigo real! ¡Es una pinche barfocita y todos unidos! Unas brochitas Para disfracarte del Joker Para criticar la sustentabilidad Y como el callejón estaba bien estrecho Se alcanzaban a dar un beso desde los balcones Ranito Ranito Haciéndose el beso francés en el brazo ¡Te amo muy! A ver, ¿lo besaste, rano? ¿Lo besaste? ¡Sí! ¡Por eso estamos unidos para siempre! Estaban haciendo súper químicos Súper juges, súper raros Para poder hacer la pintura de Atlantis ¡Metroglycerin! ¡Metroglycerin! ¿Por qué le vas a poner eso a las pinches? ¡Ah, es que tú viste que le dijiste ¡Sexo! 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 ¡Viste la tira y dijiste! ¡Uno! ¡Metroglycerin! ¡Sexo! ¡Ah! ¡Se puso las vejas! ¡Qué película tan nueva! ¡Ah! ¡Sí, cierto! La vi, pero luego me quedé dormido Y eso fue cuando tenía como... ¡Es que no había... ¡Puta! ¡Tú te ves! También hace poco la volvieron a cambiar Porque hubo un accidente con un niño Que se murió en la lavadora o algo así Así que ahora está con una cajita de pizza ahí Haru, decís eso, pero el episodio del Shokai Le hace crecer el culo a las chicas No... ¡Japón! ¡Japón! ¡Oh, Dios mío! Oigan, esa serie tuvo una yo-yo referencia Así directamente Yo-yo referencia De los yo-yos Pero sí, hablando de culos Hablando de culos Hablando de culos Nani 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 Nos gustó una banda Y apareció Nani Y yo dije Sí, negra culona Y mi mamá me dijo Es un dibujito, idiota Y como soy barbón desde joven Sí había gente que pensaba que yo era el papá No, ranito Las ranas no tienen barba No digas tonterías Esta rana sí Continúa, rana Es una ranita chiquita y galva Te lo pegaste Yo lo pude con la cara Pero bueno, continúa, rana ¡Ya! ¡Eso fue! Lo que quería decir ¡Ay, acabó la historia en que tenía barba! Dice Ramírez que el diseñador Es ficha ser erótico Y eso explica lo de Nani ¿Cómo se llama el diseñador? En serio ¿Cómo se llamaba? Para una tarea Dile Ramírez ¿Cómo se llama el diseñador? No, fuera de nombra Sí, sí, es medio curiosidad Ah, claro Mike Minora Pero esto sí, ¿no? Exactamente Me alegra que por fin Lo hayas comprendido Tomó 25 horas No solo con Nani No solo con Nani No solo con Nani ¿Cómo se llama el artista? A lo mejor Y también tiene un libro lleno De monas encueradas Como el Bruce Timm Como el Bruce Timm Sí, ¿no? Y de repente noto que toda la gente se nos quedaba viendo Y a mí no me ayuda para nada Que como yo soy bajita Entonces me había mucho más joven Y yo podía ver la cara de la gente O sea, de que me juzgaban de una forma Y luego caen en cuenta mierda Piensan que es mi hijo No, malditas madres solteras Madres solteras No saben cuidar a los niños Malditas Karins La niña de Entona Sí, la pelirrojaga Fufa esa de mierda Cada vez que la veo Me dan ganas de romperle la cara a golpes Desde que era chiquita Ah, no, no lo quiero No lo muestro No lo muestro Ya lo pusiste, güey Ya lo pusiste Ya lo pusiste No sabió nada Claro que sí Donde eran Mickey y Minnie Y tenían como poderes estilo Pavo Rangers Los invocaban con un anillito Nunca lo pude volver a encontrar jamás ¿Les suena alguno de ustedes eso? Yo tengo uno donde Mickey hace un set De una película con un robot gigante Y un chabón se hace pasar por un conserje Para chorear el robot gigante Que sí funciona Pero Goofy lo atrapa Y le dice Ah, mira, Mickey Atrapea al chabón este ¿Qué, Mickey? Atrapea al chabón Y había algunas Que tú les dijiste Donde también era negro Bueno, su traje No él, o sea, no No me desmonetiza En Donald no era negro O sea, ya El traje negro y gorra azul Era así ya como que Eso sí es de Alemania Eso sí está muy nazi Sí Me encanta ser pato Me encanta ser pato Pero bueno, al menos O sea, al menos apareció Silver, otro de mis personajes favoritos Homero Simpson Sí, Homero Simpson Homero Simpson Haru, Haru, Haru A la burra esa del barco Yo la vi A la burra ¿Qué pasó? Haru A nosotros No le gusta Porque ¿sabes qué es Steampunk? Ah, sí Ya me habías dicho Ya Ya No tiene sentido ¿Por qué? Los marcos Wey Están en el espacio ¿Por qué? Pero ahora Si en el espacio Felo Es mejor Ahora es un planeta No es un planeta Es el planeta del tesoro Esta es de la que querían hacer como tres secuelas Y nomás se quedó en una Y yo me pregunto ¿De qué irían las pinches secuelas? A ver De piratas La galaxia del tesoro Imbécilas La galaxia del tesoro Oye, morro Oye, morro Fíjate que encontré una galaxia del tesoro Anda la osa Encontré una galaxia Es Mario Filio Los cielos, Maxi Ah, sí Ay, sí Sí, 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 sí Este dice que según el avión filtrado Una de las secuelas trataba de Jim Enlistándose en la academia militar Para ser capitán Pero de repente atacaban un pirata Llamado Barba Metálica La academia del tesoro Barba Metálica Ay, no ¿Sabes qué? Suena a secuela Pero de esos directos videos Pero de One Piece De One Piece No, para esta película de One Piece No, suena como Suena como si, por ejemplo Con Mulán Hicieron una secuela Donde lo único que tenía que hacer Es llevar a tres princesas A que se casen Ah, momento Pero mucho es malo Esa es buena No te pases de verga Está todo chabuzcado Con lleno de cenizas No mames A mí no me gusta Ah, ralito Sí me enseñó los videos Celo Porque quería cagarme Y quería que dijera Ay, sí, perdón Me retrato Pero no No, no me retrato De nada No te pases de verga En serio No No te pases de verga Cuando se puso así En la película ¿Por qué? No mames No Yo no pasé Para cagarte Él me pidió Que te los pases Ah, ralito Ya te vi Antes de cagar Nomás quería que lo vieras Y me gusta mucho Este juego Me encanta Super Mario Disculpe No te me arraparte Hijo de puta Recién ahora en clase El puto mensaje Del Mario 3 Del Mario Party 3 Online Yo no fui Yo no fui Yo no fui Fui yo Fui yo Bien ahora Conchudo Mira Acá 26 del 11 de 2021 Concha tuya Ay, ya, perdón Señor, ya Pasa esto Yo quiero ser Donkey Kong No, yo quiero ser Donkey Kong No, yo lo pasé Voy a ser la DC Voy a ser la DC Yo soy Daisy Yo soy Daisy Ya dije Ah, que la verga Con ustedes Bueno, puede ser Luigi Puede ser Luigi Ándale Haru ¿Qué película sigue, Haru? La pura reacción de Koda Sí Exacto No, y no solo esa Sí, es tristísima, weón No solo esa No solo esa También la La prescena en la que Kenai mata a la osa Y vienen las luces La aurora de borear Es un nombre extraño Que tenía como Como mayor referencia Monas chichonas bailando Y no es broma, eh Y no es broma Y una de ellas actualmente Hace porno Hace porno Hace porno Bien asqueroso, cabrón Y también tiene el récord mundial Tiene el récord mundial De los implantes más pesados Del Qué bien Oye, eso me Momento Momento del miedo porcel Errano Yo no sé por qué siento Que a esta película Le encontrás mucho cariño Porque Tienes dos hermanos menores Y vos sos como el barbón El águila Sí Yo me muero Y uno de ellos Se va a ir a A buscar un oso Para matarlo A huevo Lloré con Rugrats Ah, yo también Yo también Me acaban Me acaban Me acaban de recordar De Rugrats crecidos El episodio del Ya llovió Ya llovió Ay, ese episodio Vive en mi cabeza ¿Sabes, Kuki? ¿Sabes, Kuki? ¿Te acuerdas que En ese capítulo Anda Carlitos Buscando la carta Del Dragon's Mirror Del respeto del dragón? Sí, sí, sí De hecho hicieron La carta en Yu-Gi-Oh Existe Dragon's Mirror Es una magia Sí El sueño De Carlitos Es mucho realidad Bueno, bueno Cuidado Cuidado Más vale Que apagues Bien la pantalla Porque si no El hijo de puta Es capaz Y que Trasciende El espacio-tiempo Para robar De la tarjeta Y dirán Pero Kuki No existe Bueno No hay que probar La suerte No, Kuki Yo sé Que sigues probando La suerte Desde que eras niña Para casarte Con Timmy Turner Ya no con Timmy Turner Ahora es con los monos De Yakuza He avanzado Mis gustos Adiós Dame, dame Ahora 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 le Le atino A A A hombres Japoneses Con problemas Terriblemente Graves De De cosas criminales Pero por lo menos Son mayores de edad Pero son mayores de edad Me doblan la edad O sea que Por voz Es que Kiryu Está triste En el bar Cantando eso Sí, dame 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 Audiencia 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 querida Ed fue a la Comic Con Y no lo quiere decir No, era en la 3 Sí, también fui a la Comic Con Pero Vergas Chingado No quería decir nada Porque luego fue Eh, es que Dienes cerca de California Y todo Sí, cabrón Yo sé yo De la 3 Imbécil ¿Qué problema? ¿Qué tal que ahora? Es cierto Fue la de 3 Es cierto La primera de la 3 Que conocí A ver, ok Lo que me dijiste fue Mira Conocí a Kojima en la 3 O sea Pero es que estábamos Mi amigo personal Kojima Bueno, eso fue el primer tema Le di la mano a Kojima Oiga, mi doctora Recuerden que Al principio del podcast Les dije que Ed era pudiente Ahí está la prueba Ahí está la prueba Mira, dice 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 a DraxCrasher Mira, dice Dice a DraxCrasher Si hay algún Majima o Namba En el chat Con quien les da Su dirección de casa Tarjeta de crédito Confirmo Confirmo